El ángel del señor al norte El ángel del señor al norte El ángel del señor al norte El pajarraco Ahora este Claro El кр depende En el señor al norte Al south Que es el sur Luke hacia la izquierda Yo creo Luke no es el sur El león Y este quien es La vaca La vaca Que es el Oeste Oeste Que es Si lo cerramos Hacia la derecha No lo tengo muy claro No lo he hecho Joder Aleluya macho Aleluya Vale chavales Bueno reconozco que He mirado un tutorial Una guía por internet Y aun así no me enteraba mucho Osea es que el mapa ese No lo termino de entender Pero bueno Vale seguimos Atravesamos por aquí Osea tenía que ver Con la posición En la que estaba la bala El agujero de bala En el Ah ya Otra biblioteca Eso es Eso es Vale avanzamos chavales Pues ahora Creo que se Hay que hacer aquí ahora Hija Buah ¿Qué hay que hacer ahora? Un cuadro Ahí Oye esto me suena Otra vez La antorcha invertida Conduce a la tierra de los muertos La antorcha invertida Bueno Voy a poner una antorcha Invertida Que se ha abierto Vale Bueno La cosa pinta bien Déjame echar un vistazo Si Vale Vosotros dos quietecitos Voy a investigar Eh espera No vas a ir tú solo Si los hombres de Ramán Están por todos lados Si y una persona Hace menos ruido que tres Venga estaré bien Y vosotros estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantén los informados Está bien Está bien hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo Sí No lo había visto Tierra de los muertos Bajo tierra Ahí estamos Allá vamos Vuelve a cerrar de los muertos 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 Escalerita para arriba Cuidado Bueno Vuelve a cerrar de los muertos Vuelve a cerrar de los muertos Vuelve a cerrar de los muertos Joder, me ha dejado Vale Me ha dejado medio muerto, eh Aguanta un poquito Vale Ahora, seoma la cabecita Vale Coge Vale, si Bien De todas formas estos como coño han llegado ahí estos tíos Se han pasado por ahí Bueno No nos dejes pasar Bueno, ya me ha pillado Oh Oh Me cago en la leche, macho. A ver si puedo apuntarle y darle un tiro en toda la cabeza. Vale. 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 Joder. Vale. Apunta, dispara. Vale. 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 Vale, el otro está ahí detrás. Te veo, te veo Ahí va, carga, carga Ahí va Pero, melón Vale, te he visto Estoy fallando mucho, tiro Vale Te veo Ven aquí ¿Dónde estás, tío? No, 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 no Pero, cabezón Agacha la cabeza Oh Mierda Agáchate Vale No, estás muerto tú Vale Pero si es que no mueren nunca, colega Si es que son Son durísimos estos tíos, macho Cuatro 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 No, 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 no No, no, no ¿Ares? ¿Ares? Joder, boludo Bien Balitas Vamos a coger balitas Porque hay Espera, hay algo en esto Si, espera, espera Dos campanas resuenan En perfecta armonía Vale, jodemos la campanita Vale, vamos a tocar esta campana Y... Si, si, si Y la otra, ¿dónde está? Enfrente, corre Vale, vale Entonces, ya sé Ya lo sé, lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Creo Es tocar esta y disparar Bien ahí Tenemos todas las pistas aquí mismo Podemos conseguirla, tío ¿Cómo demonios piensas sacar esa estatua de aquí, por cierto? Coño, no veo nada ¿Qué están haciendo? Vale Pero... Joder, colega Ay, es que hay un huevo, mancha Ahí está Y ahora Vale Cuidao Vale, te veo No, para otro lado, para otro lado Para otro lado Disparad al motor Vale Listo Vale Vale Voy a coger balas de esta porque Ya no tengo suficientes Vale Bueno, ahora sí Vamos para arriba Y ahora... Vamos Esto es completamente inaceptable ¿Qué quieres de mí, Roman? Cada vez me quedan menos hombres Me resulta increíble Me ha traído ya doscientos Me ha traído ya doscientos Oh, vamos Vamos, estás poniendo excusas, Roman Lo sabes Hemos acabado, señor Raya ¿Puedo ¿Puedes recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, te está bien empleado, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está aquí. Estoy seguro. Si Sullivan nos ha dicho la verdad... Algo que no ha hecho. Sabe perfectamente que lo mataremos si miento. No seas estúpido. Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. En serio, Navarro. A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tuburio del que te saqué. Solo necesito algo más de tiempo. Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas de lo que probablemente valga. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Más nos vale. Venga. Acción, chavalote. De ahí venimos. O venimos de aquí. No, venimos de aquí. Venimos de aquí. No, venimos de aquí. Entonces... Bueno. No sé si venimos de aquí. Venimos de allá. ¿Dónde coño venimos? A ver, porque aquí van a salir 300.000 millones. Vamos a dejarlo aquí, chavalotes. Por fin hemos pasado donde nos habíamos quedado atascados. Capítulo 15. Tras la pista de no sé quién. Bueno, chavalotes, si os ha gustado, darle un like. Suscribiros al canal. Activar la campanita y nos veremos por aquí. Porque seguiré trayendo este juego hasta que lo termine. Chavalotes, un placer. Cuídanos mucho. Y chao, chao.